O al despertar, todo se desvanece, o al despertar, todo desaparece. No quiero días clave que son repetición. De tantos grandes planes que no pasen de hoy. Entiendo que te duela y que no quieras estar. Te paso la vida sin más. Quizás no haya otra oportunidad. Un día más. Esto nos endereza. Un día más. Se abraza el suelo a mí. Me acuerdo de mi padre. ¿Por dónde andara hoy? En vicios confesables. Y en otros, peor que yo. Si piensas que no sirvo para este pedestal. Lo dices, me bajo y ya está. A cuenta de otra oportunidad. Ana tiene un dom. Desde hace unos cuantos años, Ana tiene la capacidad de ver el futuro. No son grandes visiones. No son del tipo que pueden interesar a grandes países ni gobiernos. son visiones de andar por casa. Ana es capaz de verse a sí misma, incluso amigos y familia más cercana En pequeños destechos de la vida cotidiana Siempre con una semana de antelación No sabe ni cómo ni por qué comenzó a tener estas visiones Solo sabe que de vez en cuando cierra los ojos Y en su mente comienza a aparecer imágenes de hechos que aún no han pasado Durante mucho tiempo su vida seguía adelante Dentro de la normalidad que pueda tener una persona con visiones Pero un día de marzo Ana no tuvo visión alguna Estas pequeñas visiones Hacían que su vida fuera más sencilla y sin sobresaltos Al menos un poco más cómoda que la de las dos personas Ana tuvo su primera visión a los 17 años Una semana antes de tener un examen Supo que aprobaría Había pasado ya mucho tiempo desde que tuvo su primera visión El hecho de que pasase más de 24 horas sin tener una visión Era algo novedoso para ella Esto la desconcertaba Porque todos los días tenía al menos una Incluso hubo días en los que tuvo más de una Al principio no le dio demasiada importancia Es posible que no tuviera nada más importante que ver Pero pasó un día Una y otro Y otro Y otro Y otro En los que no tuvo ninguna visión De la misma manera que había comenzado todo También había desaparecido Esto la decepcionó un poco Ya se había acostumbrado a ellas Y le habían ayudado mucho en su vida Ahora era como las demás personas Todas las cosas Perdón. Solo siete días después de haber tenido su última visión, el 1 de abril se solucionó el misterio. No quiero días clave que son repetidos. De tantos grandes planes que no pasen de hoy. Entiendo que te duela y que no quieras estar. Te paso la vida sin más. Quizás no haya otra oportunidad.